Sí, tal cual. Siempre me relacioné con el fútbol, pero desde que estuvo la pandemia, que solo lo único que se podía hacer era pádel, me empecé a meter en este deporte, me encantó, y este año decidí meterme lleno a lo que es la competencia. Venía compitiendo años anteriores, pero solamente cuando no tenía fecha de fútbol o estábamos en parate. Y este año decidí meterme lleno en este deporte, competir en Bahía, y la verdad que los resultados llegaron bastante rápido y muy contento con eso. Bueno, hemos visto que esto, lo que estás marcando, realmente si uno toma en cuenta, no hace mucho tiempo que te dedicás a la actividad y los resultados están apareciendo. ¿Cómo empezaste a transitar justamente esta disciplina? ¿Con qué profe? ¿En qué lugar? No, bueno, yo acá en Sierra de la Ventana empecé a jugar solamente turnos con amigos, y después me gustó, me seguí metiendo más en el asunto. Empecé a jugar con los mejores jugadores de acá de Sierra, y bueno, pude llegar a un nivel alto, y ahí tuve que empezar a salir. Por lo general salí a Coronel Suárez a jugar torneos, pude ganar la quinta categoría allá en Suárez, y este año me decidí por Bahía, porque creo que hay un poco más de nivel. Y nada, fui con las expectativas de poder hacer buenos partidos en cuarta categoría, y bueno, me encontré con ya mitad de año ganando cuatro torneos seguidos. Bueno, a ver, ¿cómo es justamente eso, el nivel con el cual estás ahora vos, y obviamente con el cual estás jugando en Bahía Blanca en busca de esto, de seguir creciendo dentro de la actividad? No, el nivel está muy alto y muy parejo para mí en todas las categorías. Soy de por ahí seguir las otras categorías también, y la verdad que todas las categorías son muy parejas, hay muy poca diferencia entre una y la otra. Tranquilamente la sexta y quinta se pueden ir mezclando, y la verdad que no desentonan. Y bueno, yo en cuarta vengo teniendo la suerte de ya jugar seis finales y ganar cuatro, y ahora de a poco me estoy metiendo en la categoría libres, que es la más alta de Bahía, son jugadores de tercera, segunda, ya algunos profesionales, con marcas que los auspician, y bueno, la verdad que me estoy metiendo con ellos, ya jugué un torneo, no desentoné, anduve bastante bien, y ahora en dos semanas tengo otro que también voy a ir, me voy a meter, para seguir progresando y nunca quedarme. Mati, en lo que es justamente esto de ir, obviamente, evolucionando, tratar de no perder, digamos, tiempo, y obviamente seguir perfeccionando el juego y demás, ¿cuánto tiempo le dedicás, en el medio de lo que es el laburo, obviamente, las responsabilidades, cuánto tiempo le dedicás a lo que es la preparación física, esto de ir practicando para estar lo mejor posible, obviamente, para después tener un buen desempeño, ¿no? Sí, no, tal cual, la verdad que en mi caso me cuesta mucho más, porque estoy bastante tiempo el día trabajando, y bueno, y al no poder estar en Bahía, que ahí por lo general hay entrenadores bastante buenos y que te preparan bien, trato de hacerlo acá, entreno en casa, entreno bastante, casi todos los días, cuando llego del trabajo es bastante difícil porque a veces llegás cansado, pero bueno, es un sacrificio que me planteé hacer, más que nada, cuando fui los dos primeros torneos del año y me quedé en grupo. Me di cuenta que era muy físico el deporte y que necesitaba estar mucho mejor físicamente, más que nada porque jugamos torneos que tienen entre 5 o 6 partidos por fin de semana, si llegás a la final, entonces, por más bueno que seas, si no estás bien físicamente, a lo último te va costando mucho la semifinal, la final, ya las piernas te empiezan a pesar muchísimo. Y esto de lo que es, digamos, la parte física, también tenés que cuidarte en lo que es alimentación o nada, tenés permitido, tampoco, digamos, ser tan estricto en lo que son los cuidados. Por lo general, en la semana trato de ser bastante estricto con eso y en los fines de semana darme algún permitido, si no tengo torneo, obviamente, y si no, bueno, regular ese tema, porque ya te digo, me ha pasado de ir a competir y un sábado a la noche en Bahía salir un rato o eso y al otro día las piernas te empiezan a pesar muchísimo, más que nada en una semifinal, final, así que trato de controlarme hasta un punto donde sé que puedo estar bien al otro día. ¿Cuál es el fuerte que tenés en el juego, en lo que es el pádel? Yo la verdad que ataco mucho, soy una persona que le encanta estar atacando, pero a su vez, al no tener clases en mis comienzos en el pádel, aprendí mucho a defender en el sentido de que lo único que hacía era correr y pasar la pelota para el otro lado. Después, con el tiempo, empecé a perfeccionar la técnica y hoy me gusta mucho atacar, pero la defensa que tengo es muy buena por eso, porque al no saber cómo jugar, solamente quería pasar la pelota para el otro lado, corría y la pasaba. Yo, al ser zurdo, juego en la posición de drive, se llama. Por lo general, zurdos hay menos jugadores, entonces una pareja de zurdo y derecho, la pareja ideal sería porque ambos pueden agarrar el medio, ambos se dividen la cancha. En cambio, cuando juegan dos derechos, por lo general, el que es jugador de revés tiene que cubrir mucha más cancha. Mati, hace poquito estuviste de viaje con la familia, estuviste en Mendoza, aprovechaste también, obviamente, el tiempo para ver buen nivel de pádel, ¿no? Sí, no, tal cual. La verdad que quedé fascinado. Realmente parece que es otro deporte el que hacen los profesionales, más que nada Agustín Tapia, que es el mejor del mundo para mí, que es una locura lo que hace. Y nada, aproveché, sí, tuve tres días viéndolo. Bueno, mi familia, que también me sigue a mí en los torneos, quedó bastante fascinada, más que nada, mi viejo con lo que hacen, porque es una locura, es otro nivel. Pero bueno, también viven adentro de una cancha, viven de eso y desde chiquito que lo practican. ¿Cuáles son los objetivos que tenés a corto, mediano, largo plazo dentro de lo que es el pádel, teniendo en cuenta esto, que realmente lo has encarado con mucho profesionalismo, esto de tratar de cuidarse, de estar bien entrenado, de seguir mejorando la técnica? Le estás dedicando mucho tiempo. Sí, sí, tal cual. Lamentablemente hay que dedicarle demasiado tiempo si querés ser competitivo. En realidad yo ahora ya me acostumbré y la verdad que me gusta, por ahí lo hago bastante cansado, pero el trato de meterle. Nada, objetivos, ahora a partir de este fin de semana tengo cuatro torneos seguidos. La idea es pelear los tres de cuarta que tengo, tratar de ganarlos y, bueno, en el de libres, categoría libres, no desentonar porque vienen de toda Argentina a jugarlo y la verdad que hacer buenos partidos en ese torneo y, nada, sumar experiencia contra, ya te digo, algunos jugadores que son semiprofesionales, que los ofician marcas. Así que, nada, esos son los objetivos y terminar el año primero en los rankings de cuarta que, por suerte, vengo en las dos canchas de Bahía primero. Así que la idea es terminar el año primero y si el año que viene me ascienden a categoría libre ya tratar de viajar por Argentina a jugar más torneos y seguir sumando experiencia. Bueno, y a ver, en esto de sumar experiencia, en esto de estar bien rankeado, de ya ganar varias finales, por ejemplo, en lo que va de este 2023, ¿ya te empezás a cruzar con, digamos, con rivales que las caras obviamente son muy conocidas? Ya sabés, y obviamente te conocen a vos, obvio, ¿no? Pero, digamos, ¿ya empieza a haber cierta rivalidad, cierta pica con los rivales? Sí, 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 del lado deportivo. Yo creo que también la decisión de pasarme al pádel este año fue porque el ambiente del pádel es increíble. Toda gente muy buena, toda gente te recibe, te saluda, te acompaña, hacés muchos amigos y claramente la rivalidad está en la cancha, uno juega, grita los puntos, nunca falta el respeto, pero termina el partido y con el mismo que te ganó o que le ganaste te podés tomar una cerveza tranquilo, te quedás charlando y después te felicitas si ganaste el torneo. Entonces, ese ambiente, la verdad que es muy increíble cómo tratan también a mi familia, eso a veces que ni la conocen y igualmente la adaptan enseguida al ambiente y nada, la verdad que la rivalidad es solo deportiva, queda dentro de la cancha siempre. Es más, tuve la posibilidad este año de jugar con muchos compañeros distintos hasta hace poco, que bueno, ahora estoy más o menos jugando siempre con el mismo, pero jugué con varios compañeros, con algunos tuve la suerte de ganar, otros de perder, pero después en otro torneo te toca enfrentarlo al mismo que fue tu compañero y nada, jugás y después te cagás de risa afuera y el ambiente es increíble. Bueno, creo que eso es la gran recompensa y que a veces uno aspira a que ese tipo de camaradería también se pueda trasladar a otros deportes donde lamentablemente por ahí el clima que se vive no es tan bueno, ni adentro ni afuera. Por eso creo que está muy bueno esto de la camaradería que vos estás marcando, que va más allá de lo que es un partido en sí, pero también digo, en esto también de compartir, porque hemos visto muchas veces esto poder compartir ciertos secretos entre comillas o consejos dentro de lo que es en un partido. Sí, tal cual, tal cual porque yo siempre lo paso con el ambiente del fútbol porque viví mucho tiempo en el ambiente del fútbol y ojalá algún día el ambiente pueda ser así como es en el padel porque la verdad que terminar un partido y más allá del resultado quedarse hablando, disfrutando con toda la gente es lo más lindo. Ya te digo, he compartido con muchos y la verdad que a todos les tengo un gran aprecio, ellos a mí siempre me escriben, me invitan que vayan a jugar y la verdad que eso no lo cambio por nada. El tema económico en algún aspecto es alguna traba, digo, por esto de tener que hacer traslados, viajar, no es fácil teniendo en cuenta la época en la cual estamos viviendo, ¿no? Y es un gran esfuerzo, por suerte, bueno, en mi trabajo mi jefe es bastante accesible con los horarios, yo tengo un día de franco y después cuando voy a competir él me deja otro día, por ese sentido la verdad que estoy bastante contento y después sí, es un gasto ahora con todo este quilombo de la economía salí a buscar sponsors y la verdad que es la respuesta que me llevé increíble pude conseguir como 7, 8 sponsors además de mis viejos, mi familia que siempre me da una mano entonces nada a partir de este mes ya arranco con mis nuevos sponsors y nada voy a poder solventar un poco más los gastos que bueno que conlleva el viajar el pagar la inscripción allá y nada estar esos dos días en Bahía o donde vaya a competir claramente es un gasto que bueno que ahora gracias a ello voy a poder solventar. Mati, no sé si te acordás de cuáles son los nuevos auspiciantes o si los querés mencionar para obviamente agradecerles y demás. Sí, obvio bueno acá de Cierra la Ventana Vivero Los Lirios La Nueva Estrella Supermercado tengo Forrajería Nayruca y de de Torkin tengo Sacón y Hogar y bueno Ventana Padel que acá tengo el buzo es donde entreno la verdad que Marito y la familia siempre no solo que que están para mí sino que que me permiten la cancha siempre que quiero entrenar me dan un espacio muy grande y bueno bueno alguno más se me va a pasar Casa Martínez de Punta Alta que también me aguanta y y bueno creo que eso son todos Mati tu viejo también ahora le da el padel o siempre jugó al padel y por ahí nunca nos enteramos mi viejo nunca le dio al padel un día lo anoté en un torneo de acá de Sierra vino jugó la verdad que fue una sorpresa llegó a semifinales me acuerdo y la verdad que juega muy bien y lo anoté le regalé una paleta y bueno nunca nunca se le dio por seguir jugando pero la verdad que anda muy bien para el deporte siempre lo jodo para que juegue porque aparte es un deporte que tenés menos contacto que en el fútbol que por ahí no te lesionás tanto y él ya se lesionó la rodilla y también eso da un poco de miedo que se vuelva a lesionar pero por ahí el deporte este es menos contacto y nada ojalá en algún momento agarre viaje y juegue porque la verdad que anda muy bien Mati bueno nos pone muy contentos realmente que que las cosas vayan bien en esta elección que has tenido con lo que es el padel evidentemente ha sido un gran acierto que lo estés disfrutando que lo estés pasando bien y obviamente nosotros a la distancia disfrutar obviamente de ese crecimiento que estás teniendo dentro de esta actividad y bueno como siempre decimos acá lo mejor para lo que viene bueno Rodri no muchísimas gracias por la nota la verdad que es un deporte que viene en crecimiento y no creo que pare así que espero que bueno que de a poco le sigan transmitiendo información sobre esto porque la verdad que conozco jugadores del distrito de Torquín que son muy buenos que están jugando también categorías en Bahía bueno ahora mismo el fin de pasado en séptima categoría en Bahía ganaron dos chicos de acá de Sierra así que la verdad que cada vez juega más gente cada vez se está agrandando el mundo este y es lindo que informen sobre esto que nos vemos en la próxima